Custodio enfrentando a Reyes, Machucón por el campo corto, tiene que apurar Mendoza, el disparo a la inicial, a tiempo, 63, si pudo, con Boleto en el tercero, a ver, Machucón por el campo corto, ataca Mendoza, tiene que apurar, el disparo, a tiempo, y mejor el pollito Henry Rodríguez en la inicial, así que 63, primer out, retirado Brian Flete, tenemos a Grandeliga Ender Inciarte. Y no era tan fácil como terminó siendo Guillermo, porque el flete es rápido, rolling de botes altos, muy lento, entonces vean como tiene que correr hacia adelante Mendoza, y el estilón del pollito, bueno. Bracho en pantalla de Televen, tu canal, adelantado por Tercero Castillo, presentó el bate, tocó, le cayó rápidamente a Bracho, el disparo a tercera, out en la tercera base.